Hola amigos de youtube, hoy les voy a mostrar a pedido de ustedes como hacer el corte tijeras sobre el peine, es fundamental, mucha práctica y lo que vamos a empezar a hacer es hacer este ejercicio vamos a empezar a trabajar con el pulgar, o sea lo que se va a mover va a ser esta hoja o sea que esta queda firme lo que se va a mover es la hoja inferior entonces, ya que la tijera pierde filo ustedes lo que tienen que hacer es buscar una tijera vieja para practicar mucha práctica hasta que prácticamente se les acalambre la mano de esta manera van a empezar a tener precisión y velocidad y otro ejercicio que van a hacer, que lo vamos a practicar en la muñeca, lo vamos a hacer de esta manera vamos a subir, vamos a bajar, vamos a subir, vamos a bajar, vamos a subir, vamos a bajar a donde nosotros tenemos que cortar es ahí, sigo moviendo solamente el pulgar y voy a cortar en esta zona ese es el secreto para que ustedes puedan hacer bien lo que es el moldeado y la unión de tijeras sobre el peine que también cuando trabajemos con la tijera de entre sacar y saquemos las marcas vamos a bajar, vamos a subir, de esta manera no van a tener ningún tipo de problema entonces ahora vamos a ir a la práctica les voy a mostrar en una muñeca como hacer la técnica bien paso a paso para que ustedes no fallen en lo que es tijera sobre peine lo que vamos a hacer ahora es usar la técnica tijera sobre peine voy a mojar bien el cabello y voy a trabajar con una tijera que tiene las hojas más largas para que? para poder trabajar más rápido a la hora de descargar, de cortar el pelo ya que con la otra tijera voy a demorar un poquito más porque tienen las hojas más chicas pueden ver como voy haciendo la técnica de tijera sobre peine y lo importante es que vamos a ir desde la nuca hacia arriba teniendo cuidado cuando voy a cortar en la zona de los remolinos, en la zona de la cúpula es fundamental tener continuidad para que me vaya quedando de manera pareja ya que si voy cortando de forma despareja el problema va a ser que me van a quedar marcas ahora van a ver como voy a hacer una técnica que se llama técnica de abanico para que? para empezar a unir la zona de la nuca con los laterales sigo cortando pueden ver como abro bien la hoja y me voy dirigiendo hacia arriba ahora si van a ver como hago el recorrido ya que hay que cortar bien cortito apoyo bien el peine les aconsejo también tener un peine si puede ser claro para ver bien el cabello ya que si trabajamos con un pelo oscuro sería conveniente tener un peine de color blanco y al revés si trabajamos con un pelo rubio trabajar con un peine oscuro para ver los pelitos que puedan salir voy a hacer la misma técnica del otro lado pueden ver como voy a hacer el abanico voy bordeando los contornos y siempre dándole continuidad al corte de cabello para que me vaya quedando lo mas parejo posible obviamente que se que no es fácil pero creo que con esta técnica ustedes van a aprender bien como hacer tijeras sobre peine ya que muchos amigos suscriptores del canal me pidieron que les muestre la técnica paso a paso y aproveche con este maniquí para mostrarles bien como es la técnica ahí voy trabajando de forma muy precisa con mucho cuidado de no cortar de mas tengo que unir toda esa zona o sea la zona de la nuca y medio con la zona de la cúspide sigo cortando sacando el excedente y ahora si lo que voy a hacer es empezar a trabajar todas las imperfecciones que ustedes están viendo ahí ahí se puede ver como voy sacando el excedente y también decirles que no es algo difícil pueden ver como lo voy manejando no hace falta ser super rápido para hacer este corte sino que lo importante es tener precisión ahora voy a empezar a trabajar con los laterales y como yo me voy a dar cuenta como tengo que cortar el cabello ahí siguiendo la guía de lo que fui cortando en la nuca ahí vamos a seguir en forma también paralela a la cabeza y voy a ir me voy yendo hacia afuera porque porque de esta manera también quiero buscar que no me quede tan redonda la cabeza y de esa manera lo que yo quiero lograr es una cuadratura en el corte vamos a seguir cortando y pueden ver como voy a ir emparejando todo lo que es los laterales con la zona de la cúspide también después vamos a trabajar con la tijera de pulir para terminar de borrar si queda alguna marca y de esta manera vamos a ir finalizando el corte igualmente les voy a seguir mostrando hasta terminar bien la técnica del corte ya que es importante ven como va quedando parejo o sea lo que es la zona de la nuca hay que trabajarla un poco más y ahora vamos a sacar del otro parietal para que ustedes lo puedan ver bien mojamos el cabello y ahora si seguimos cortando con la guía de la parte de la nuca y pueden ver como voy emparejando todo el lateral acuérdense de practicar mucho si no tienen con que practicar con la tijera con algún puede ser una botella que puedan seguir el contorno de esa botella con el peine y la tijera y practicar 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 ya que de esta manera ustedes van a conseguir el objetivo para poder hacer este corte de forma bien rápida seguimos ahora trabajando un poco lo que es la nuca y ahí vamos a trabajar con otro peine ya que yo lo que necesito es que me quede como un poquito más de transparencia y con ese peine es muy grueso voy a trabajar con ese peine que es más finito y voy a trabajar bien en contra de la nuca pueden ver como lo voy trabajando obviamente que hay que tener cuidado porque porque si se me va la tijera y el peine puedo dejar alguna marca o dejarlo demasiado corto yo lo que quiero lograr es una suave transparencia y de esa manera lo voy a lograr tijera con un peine más fino ya ahí estoy trabajando con un peine y una tijera que es más chica ya que como tengo que darle los toques finales no es necesario trabajar con la tijera la más grande ahora voy a trabajar de esa parte que es más fina y pueden ver que ese trabajo también que yo lo hago con la tijera tranquilamente podría hacerlo con una máquina eléctrica pero sabemos que cortar con la máquina cualquiera puede cortar con la máquina lo importante y como peluqueros o si van a ser futuros peluqueros es utilizar la tijera y las navajas para cortar el pelo ahí ya vamos terminando en este corte o sea no voy a terminar los contornos ya que lo que quería mostrarles a ustedes es la técnica de tijera sobre peine y ahora sí voy a trabajar con la tijera de entresacar o pulir para sacar las imperfecciones que me puedan quedar en este trabajo entonces lo fundamental cuando voy a trabajar con la tijera de pulir hay que tener mucho cuidado para no cortar de más ¿por qué? porque si no también obviamente me va a cortar el cabello podría hacer este corte todo con tijera de pulir y me va a dar un efecto determinado como yo lo que quiero es sacar las imperfecciones voy a cortar muy poquito y ahí voy a ir sacando todo lo que pueda quedar que sobre o alguna marca lo voy a trabajar con la tijera de entresacar en sí la técnica que utilizo es la misma solamente voy a cambiar de herramienta para poder finalizar el corte ahí también vamos a trabajar con la tijera ahí ya con la tijera común ya que quedó un poquito largo y pueden ver cómo va quedando bien parejo este corte sigo emparejando en la parte de los laterales y arriba también no voy a cortar porque ya o sea lo que quería mostrarle con este trabajo es la técnica de tijera sobre peine sigo trabajando con la tijera de pulir para que me quede lo más parejo posible y si yo quisiera que este corte me quedara mucho más corto lo que haría es trabajarlo con el peine bien al ras con la tijera para que me quede como es en la máquina diferentes alturas puede quedar una altura 4, una altura 3, una altura 2 o una altura 1 ahora sí ya vamos a ir terminando y le doy unos retoques con la tijera esa es una tijera filo dulce y espero que les haya servido la técnica yo pienso que de esta manera y practicando pueden hacer cualquier tipo de corte lo fundamental después obviamente es practicarlo soy muy reiterativo con esa frase que hay que practicar, practicar, practicar y van a lograr hacer lo que ustedes quieran ahí ya estamos ya terminando la parte final y ahora les voy a mostrar bien para que vean como quedó el corte bien parejo saco el excedente de pelo ahí se puede ver bien como quedó el corte faltó los contornos pero quiero que ustedes vean como quedó bien parejo el corte ahora sí ya terminamos la técnica de lo que es tijera sobre peine y como saben lo fundamental es practicar lo que es este ejercicio acuérdense mucha práctica para ablandar la mano y también lo mismo practicar lo que es la tijera de resacar o de pulir que lo que vamos a hacer es pulir la zona donde pueda quedar alguna marca pero tengan cuidado porque porque si corto de más también con la tijera de pulir o entre sacar también voy a cortar a largo tranquilamente el corte que hice con tijera sobre peine podría ser todo un corte con tijera de pulir ya que le voy a dar un efecto desmechado y desjuntado espero que les haya gustado el video saben que se pueden comunicar conmigo a través del canal les dejan un mensaje y todas las semanas voy a ir subiendo un video nuevo con una temática diferente para que vayamos avanzando en este curso virtual de pulir un saludo para todos y nos vemos en el próximo video